¿Vienes? El caballón, Daniel King, la voz de la calle, ¡Libre! ¡No! ¡Déjate! ¡Pregúntate! ¿De una madre está? ¿No lo sabe? ¿No lo sé? ¿No lo sé? ¡Pregúntate! ¿Te da la voz? ¿De hacer tu barrio? ¿No? ¿No hacíamos el amor? Y ahora quiero más de eso que me das, de eso que me encanta y que me hace rolar. y ahora quiero más de eso que me das de eso que te encanta y que me hace robar solo que lo mismo que te hagas ayudar no te gana ni importa y si medas ojalá no me juras y no soy más y si medas sin pie y no me importa que el amor y yo y yo y yo Baby, brazo, prima. 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 Baby, brazo, prima.